a la asignatura de word les habla marcos ramírez nuevamente para impartirle el tema de hoy titulado word art e imágenes muchas bendiciones para todos ustedes espero que todas se encuentren en salud y que dios la siga bendiciendo muy grandemente para mí es un placer estar aquí en este quinto encuentro de las asignaturas de word y otro tema importante donde vamos a aprender a diseñar lo que es un anuncio publicitario cuando combinamos lo que son las imágenes artísticas e imágenes pues nos va a salir lo que es mensajes publicitarios portadas y otras plantillas muy importante que podemos crear en microsoft word así que en el día de hoy vamos a aprender eso cómo se realizan cada uno de estos dos pasos para que ustedes cuando llegue el momento de utilizarla puedan trabajar con ellas sin ningún inconveniente pues sin más nada que agregar vamos a comenzar a trabajar con el desarrollo de este tema en entonces iniciando en el tema del día de hoy como ustedes ven acá estamos trabajando con estos botones vamos a trabajar con algunos de estos botones antes de comenzar pues en microsoft word tenemos que ajustar siempre lo que es la orientación el tamaño de la página entre otros formatos recuerden eso la vista el zoom también que tenemos que ajustar los para que podamos realizar un trabajo excelente pues ya ustedes saben que para ajustar las páginas ustedes tienen que ir a la opción disposición en disposición buscar la opción orientación como primera parte como en este caso es un anuncio publicitario pues no conviene que sea de forma horizontal lo colocamos de forma horizontal y el tamaño de la página que ya sabemos cuál es que es carta y también tenemos que ajustar otro de los puntos importantes que tenemos que ajustar es el zoom lo ponemos en un tamaño adecuado es recomendable que se vea la página completa que no quede nada o sea que no esté así muy grande ni tampoco muy pequeña sino una imagen o mejor dicho perdón una página que la podemos apreciar completa y luego comenzamos ya a agregar los elementos podemos comenzar agregando las imágenes como un primer paso podemos agregar el word art no hay provee no hay problema pero vamos a comenzar a agregar las imágenes para agregar las imágenes en word pulsamos clic en la opción insertar luego de insertar busquen la opción imágenes en imágenes ustedes van a encontrar tres opciones que pueden utilizarla para agregar las imágenes pueden agregar con la opción este dispositivo las imágenes que estén en su computador todas con todas las imágenes que estén en su computador la buscan con la primera opción la segunda opción te va a permitir imágenes de archivo te va a permitir buscar imágenes que estén guardadas en microsoft word o mejor dicho en la tienda de microsoft word siempre y cuando usted tenga internet esta segunda opción funciona la tercera y última opción nos permite buscar imágenes desde internet obviamente tenemos que tener acceso a internet para poder buscar cualquier imágenes de relacionada a su búsqueda entonces esta última también tienen que tener conexión a internet en este ejemplo vamos a utilizar la tercera opción imágenes en línea ahí no va a aparecer el buscador para encontrar la imagen deseada bien ahí sale entonces imágenes en línea usted ponía en carro bmw por ejemplo le da enter y todo lo relacionado a carro bmw obviamente le va a aparecer seleccionamos el primero este rojo puedo si lo deseo puedo seleccionar otro el que ustedes descende ahí pueden agregar más de 234 toda la cantidad de imágenes que ustedes deseen por ejemplo vamos a ver en este le damos a insertar obviamente la imagen se van a descargar ahí lo dicen descargando imagen la primera y la segunda y obviamente estarán ahí lo que notamos que las imágenes se agregan en páginas diferente no hay problema también hay algunas que tienen este texto ese texto ustedes simplemente lo le da clic lo sombrero y nada lo borra y listo y ahí tiene su imagen sola la imagen desde que usted la agrega lo recomendable y lo que usted tiene que realizar como primera opción es ajustarla la imagen ahora mismo no se puede mover miren ahí si yo la muevo me trato de moverla para acá para la derecha no se mueve la imagen no se mueve es difícil en la que estoy tratando de moverla y ella se quede igualita porque porque no está ajustada la imagen no está ajustada para ajustar la podemos usar esta opción clic derecho ajustar texto que también es lo mismo y luego van a aparecer las diferentes opciones de ajuste también en formato de imagen pueden buscar la opción ajustar texto formato de imagen ajustar texto siempre y cuando tengan la imagen seleccionada con un clic esta opción les va a aparecer ahí están las tres formas de ajustar la imagen pues usted le da clic a ésta por ejemplo aparece cuando usted le da clic a la imagen aparecen los ajustes y debajo el hijo del deseado hay uno que se llama delante del texto detrás del texto lo que esté o lo que esté o como esté el arco así se va a posicionar la imagen con esas como como esa línea con esas líneas salinas son el texto de las imágenes perdón en el texto del documento el arco representa la imagen y las líneas azules representan el texto ahí ustedes ven que está lo que va a hacer es que va a colocar detrás del texto la otra delante del texto detrás del texto se ven que el arco no se ve y aquí delante del texto ahí se ve así que dependiendo lo deseado ustedes lo seleccionan inmediatamente lo seleccionamos ahí sí podemos mover la imagen mire la y que la puedo mover se mueve pulsando clic encima de ella usted ubica el cursor en el centro y la mueve hacia donde usted quiera ven la imagen se arrastra la otra no se va a arrastrar porque miren ahí estoy tratando y tratando y no se mueve porque porque no está ajustada por ende para ajustarla ya ustedes saben cómo es muy bien para reducir el tamaño de la imagen es importante saber lo siguiente un clic en la imagen que desee y reducir o aumentar el tamaño de la imagen y automáticamente van a aparecer estos botones cada uno de estos botones le permiten a ustedes poner d o sea poner la imagen un poco más pequeña o más grande usted se coloca en uno de estos botones da clic izquierdo lo deja presionado y va arrastrando por ejemplo hacia adentro es recomendable que se utilicen tanto los botones que están en las esquinas es recomendable para que la imagen no se deteriore hace esto si usted viene con este lo que va a hacer esto es un poco fea así que bueno que utilicen los botones de las esquinas arrastrándolo por ejemplo se utiliza en este arrastran hacia acá así de forma diagonal bien ya entonces aprendimos a ajustar la imagen es a poner la más grande más pequeña y podemos girar la con este botón más en ese irán con ese botón que estoy señalando simplemente se ubican ahí y pueden por ejemplo hacer un giro con el mouse y la imagen se va a ir girando ahí está también la imagen se puede poner inversa por ejemplo si usted no quiere que la imagen el carro esté señalando para acá para la izquierda sino usted quiere que la imagen seleccione para la derecha fácil y sencillo este botón o sea este botón usted lo puede arrastrar hacia acá o sea ya hacia la derecha completo vamos a ver me pongo en el centro del botón voy acá me va reduciendo el tamaño obviamente doy la vuelta completa y miren ahí como éste o sea la imagen como queda un giro se coloca inverso como estaba anteriormente eso lo hace también en los botones blanco no solamente para aumentar y disminuir el tamaño también giran la imagen o la ponen inversa usted quiere poner el carro de cabeza bueno lo puede hacer con el botón de girar o también o también con este botón y lo pone lo arrastra hacia allá hacia arriba a dos formas también lo puede girar entonces ahí están las imágenes vamos a ajustar la otra ejemplo porque también la necesito porque también ustedes van a agregar dos imágenes bien hay una con fondo y otra sin fondo más tarde le quitamos el fondo a la imagen en breve enseñamos eso ahora pasamos a aplicar formato si usted quiere aplicar formato a las imágenes bueno lo puede hacer de la siguiente manera clic en la imagen que desea aplicar formato oa esta ua la otra formato de imagen inmediatamente va a aparecer y van a aparecer ahí todos los formatos de la imagen vamos a comenzar de izquierda a derecha podemos quitar el fondo por ejemplo esta que tiene fondo blanco no se aprecia porque ahora mismo no tenemos un fondo con que haga contraste a esa imagen si por ejemplo si esto se tiene un color de color blanco esto lo quiere quitar pues con quitar fondo lo puede hacer vamos a hacer con este ejemplo con esta imagen que es un poco más difícil de realizarlo simplemente un clic a la imagen y luego le damos a la opción quitar fondo automáticamente él va a detectar lo más relacionado que tenga fondo ahí está él coloca él cree que solamente necesitamos eso si le damos a aceptar miren ahí se va a desaparecer la mayor parte del caso porque sucede eso porque tanto el carro como el fondo es gris entonces word no determina bien cuál es cuál entonces usted lo ayuda a word de la siguiente manera quitar fondo de nuevo y aquí él te da dos opciones para afinar usted quiere usted puede marcar las áreas que desea mantener o quitar las áreas que desea obviamente eliminar vamos con la parte verde la parte verde te va pintando toda la zona que word debe de mantener a que no se le elimine completo miren esto va asombreando todo eso todo eso lo va asombreando inmediatamente a la suerte el detecta y miren ahí como el carro va apareciendo nuevamente un poco más grande para que veamos ahí vamos es un trabajito pero vale la pena porque te quita el fondo ese fondo que no me interesa que me está opacando un carro o la imagen deseada pues te lo agrega con esta opción van apareciendo poco a poco y ya casi casi esta zona aquí no quiere aparecer vamos a ver bien ahí apareció bien ahí está más o menos ya apareciendo poco a poco muy bien vamos a ver que más me queda no sé si creo que bueno aquí falta algo bien usted puede también quitar áreas y descartar los cambios que realizamos ahora le damos a mantener cambio y automáticamente ya ven que le quita totalmente el fondo no quedó perfecta pero porque esto es una explicación rápida esto hay que hacerlo de forma delicada pero ya tienen la idea de que esto le permite a ustedes cambiar el fondo de la imagen entonces esta también tiene fondo lo que pasa que no se aprecia como ustedes ven que esto aquí eso blanco eso también está ahí colocado luego de quitar fondo tenemos mano izquierda en formato de imagen tenemos algunas correcciones porque permite realizar correcciones por ejemplo así un poco más brillosa un poco que tenga menos contraste ustedes pueden utilizar o seleccionar bien eso como un filtro bien le pone un poco más de brillo para que la imagen se vea como más nítida bien ahí está la diferencia eso es correcciones en color en color ahí ustedes pueden elegir otro color a su carro anteriormente era rojo pero puede poner azul si usted quiere o puede poner verde etcétera 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 el color que ustedes deseen automáticamente miren ahí como el cambio yo lo puse ahí como que los vidrios un poco azules podemos aplicarle efectos artísticos ahí vemos los diferentes efectos artísticos que la imagen se le puede aplicar ahí vemos vamos pasando uno por uno para que vean algunos no necesariamente tienen que aplicarlo esto es un ejemplo pueden también restablecer la imagen si no quiere nada de lo aplicado usted pueden restablecer la imagen o sea que vuelva como estaba a su origen como ella está desde el principio y usted las restables algunos estilos también se le pueden aplicar a la imagen hay varios miren ahí como ella va cambiando según me voy posicionando en cada uno de esos estilos ahí está ustedes pueden aplicarle los estilos que deseen podemos si no le gusta ninguno de esos estilos ustedes mismas pueden aplicarle efectos a ver hay efectos de preestablecer o sea son formatos ya creados o preestablecidos que tienen ya todo lo aplicado tiene sombras reflexión iluminado etcétera 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 esos son formatos preestablecidos si usted quiere aplicarle su sombra más abajo lo pueden colocar lo pueden aplicar van a aplicar una sombra una reflexión que es como un espejo debajo de la imagen que estábamos teniendo acá en pantalla iluminado sería como colores alrededor de nuestro carro que vemos ahí en pantalla bordes bisel también podemos aplicarle podemos aplicarle un giro 3d a la imagen todo eso sin problema se puede aplicar en mi caso no lo voy a aplicar tantas cosas porque luego la imagen se carga demasiado y hay problemas y por último podemos recortar la imagen a una forma deseada o sea si usted quiere que la imagen tenga forma de corazón de luna de sol de rectángulo de triángulo usted la puede realizar yendo a la opción recortar recuerden que estamos en formato de imagen y tenemos que seleccionar la imagen para que se aplique estos formatos recortar le damos a la palabra y luego recortar a la forma usted se posiciona encima de uno de estos elementos para que la imagen tome esa forma por ejemplo corazón automáticamente aunque ahí no se aprecia esta forma o toma forma de un corazón vamos a ver si la otra lo puede tomar para que lo podamos apreciar un momento bueno no tampoco porque realmente ninguna de ellas tienen un fondo detrás si ésta tuvieron un fondo si se apreciara sin ningún inconveniente vamos a ver ahí ustedes ven que va cambiando la forma también usted puede recortar la imagen si usted quiere solamente que este carro tenga esta parte usted lo puede recortar acá le da clic acá activa estos bordes negros lo quiere partir en la mitad pues este botón usted lo va moviendo hacia la izquierda hacia allá y verá que la imagen se va a el límite o sea se va a dividir lo dejamos está ahí soltamos damos clic fuera y automáticamente miren como el recorta la y recuerden también que las imágenes son lo más llamativo de nuestro mensaje o portada así que es muy importante que se le aplique en la posición en un lugar que ésta sea llamativa vamos ahora a agregar las palabras artísticas o sea word nuevamente vamos a insertar luego buscamos el botón o herramienta de word le damos clic aquí no importa el color sino como la forma o los formatos que tienen el word art el color se cambia más tarde y también los estilos elegimos uno al azar inmediatamente se coloca la este cuadro de texto llamado espacio para el texto e inmediatamente usted comienza a dirigir el mensaje principal de que trata éste también es rencar lo sombreamos le podemos por ejemplo en inicio cambiar el tipo de letra usted puede aumentar el tamaño de letra como ya conocemos puede aplicar negrita voy a aplicar subrayado todo lo deseado que hemos aprendido por el momento en microsoft entonces que es lo que necesitamos también cambiarle el formato o estilo simplemente bueno antes de cambiar el formato esto estos elementos de palabras artísticas también se ajusta igual que las imágenes con este botón igual este botón permite agrandar pero el que el objeto no el texto esto tiene objeto esto tiene texto y tiene un objeto se llama cuadro de texto texto son dos cosas diferentes y también esto le permite girar igual que las imágenes ahora bien vamos ahora a cambiar el formato sombreamos el cuadro de texto o sea todo esto sombreamos o damos clic encima de esa línea eso significa que también usted lo sombrea le aparece el formato de forma si no dan clic encima del guardar no va a aparecer formato de forma eso es igual que las imágenes vamos a comprobarlo miren ahí como se desaparece porque porque no tengo ni jugar seleccionado ni una imagen tampoco seleccionada por ende es obligatorio seleccionarlo para que aparezca formato de forma inmediatamente aparece todos estos elementos donde podemos aplicar la el formato se divide en dos aquí podemos agregar el color al objeto o sea el cuadro que tiene el texto para que vean que es verdad ponemos un color y miren ahí como se coloca de fondo el color el o al objeto y es para quitarle o aplicarle color a la línea y podemos también aplicarle efectos a otra parte esta segunda parte es para aplicarle formato al texto o sea estilos al texto miren la primera opción dice estilos rápidos si usted no le gustó el estilo anterior pues acá lo puede cambiar si así lo desea la otra que tenemos acá esta otra es para aplicar color de relleno al texto ese azul lo podemos sustituir por un rojo miren ahí como cambia mamey amarillo el que usted quiera y la otra a es para aplicar color a las líneas por ejemplo aunque no se aprecie mucho vamos a poner un color que se destaque más vamos a poner este verde si acercamos ahí vemos un poco que está como verde cada una de las orillas está de color verde eso hace este otro botón y por último está a iluminada es para aplicar efecto al texto damos clic y miren podemos aplicar sombra al texto recuerden no al objeto sino ante esto podemos aplicar un reflejo igual que las imágenes un iluminado si usted lo desea miren ahí como va cambiando allá atrás bisel con un borde en específico y también lo puede cambiar giro 3d puede aplicar bien ahí vemos que el cambio y podemos aplicar la opción de transformación que son como estilos y miren cómo va colocándose hay muchos más abajo que ustedes pueden aplicar aplicar este el segundo y ahí vemos arrastramos el word art por las líneas se arrastra el word art recuerden que si aumentamos el tamaño del cuadro ahí vemos que se puede aumentar también el texto si no se aumenta el texto pues ya saben que en inicio puede cambiar ese tamaño y acá vemos los formatos que el valor puede tener agregamos otro valor agregamos otro valor agregamos otros rápidamente mensaje que diga los mejores precios del mercado vemos hacia acá un poco ahí aplicamos algunos formatos nuevamente para que tenga un poco de belleza nuestro y listo como ejemplo vamos a dejarlo así bien entonces ya ahí tenemos un word art dos imágenes diodo word art y dos imágenes y en este tipo de ejemplo para agregar un texto ahí debajo como estamos trabajando con objetos no es bueno que agregue texto sino que agregue un elemento que acepte texto ese elemento se llama cuadro de texto se busca en la opción insertar hago la opción cuadro de texto le da clic le va a aparecer diferentes opciones usted elige cuadro de texto simple o sea este le aparece acá y usted la mueve por la línea va arrastrando igual que los demás elementos y en este caso lo va arrastrando por las líneas lo ajustamos vamos a ponerlo delante del texto para que se pueda mover hacia donde deseamos aquí mayormente lo que se coloca es por ejemplo la dirección la dirección teléfono y el celular también correo electrónico aquí se colocan las redes redes sociales lo que mayormente se coloca ahí también algo antes que se me olvide página web también del comercio o el mensaje publicitario que usted está colocando y listo si damos clic fuera vemos que tiene esos bordes los bordes pues esos bordes se quitan de la siguiente manera usted da clic encima del del cuadro de texto va nuevamente a formato de forma y acá recuerden a mano izquierda esto es para aplicar el formato a la forma para quitar la línea utilizamos la opción contornos contornos de forma en contornos de forma buscamos la opción sin contornos y automáticamente vemos que las líneas desaparecen damos clic fuera y miren ahí que las líneas se desaparecen es bueno utilizarlo de esta forma ya que esto lo podemos utilizar o colocar donde deseemos si lo colocamos encima de algo miren tiene fondo el fondo se quita también en formato de forma y vamos a relleno de forma en relleno buscábamos sin relleno y ahí está no tiene relleno y no va a ocultar nada ya lo demás usted lo puede decorar dependiendo qué qué mensaje usted tiene puede aplicarle bordes lamentablemente no tengo bordes de carro ni nada de eso como de ejemplo elegimos uno al azar no voy a elegir uno de florecita porque no tiene nada que ver bueno vamos a elegir uno de las estrellas le damos a aceptar y listo también si así lo desean pueden aplicar los colores de página como vimos la semana pasada efecto de relleno podemos aplicar dos colores reestablecer los estilos y recuerden seleccionar la variante a veces se ve muy cargado como ustedes ven aquí pero también te ayuda a aplicar estilos o realizar una buena publicación o mensaje publicitario así que esto es lo que van a realizar en esta semana en microsoft word que en esta semana en esta semana tenemos la tarea de la práctica 10 donde ustedes cuando buscan en su folleto la práctica 10 hay un mensaje publicitario ese mensaje publicitario que veremos ahí no es el mismo que ustedes van a realizar sino que es como una guía se realizan una guía y se guían de él perdón y realizan algo relacionado a esto un chimico te vaya a colocar un futuro salón de belleza manicuro pedicure que usted vaya a realizar etcétera no importa el mensaje publicitario lo que importa es también que deben de guiarse de los requisitos le va a pedir dos imágenes como mínimo dos guardar como mínimo un mensaje un texto debajo de las redes sociales del teléfono bordes de página etcétera 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 esto vale 5 puntos y ya tienen 14 días para poder realizar dicha práctica así que apuren con esto es la única práctica que tenemos en esta semana número 6 entonces para que puedan realizarla sin problema recordando también que la semana 3 ya cierra en el día de mañana a las 11 de la noche el día de mañana la práctica perdón la semana 3 ya cierra para las personas que aún no lo han realizado estas son tres prácticas realicenla para que no tengan inconvenientes al momento de la corrección así que jóvenes espero que hayan podido entender todo esto y que practiquen todo lo explicado en el día de hoy porque bastante útil será en algún momento para ustedes de su vida me despido entonces chicas ha sido un grato placer estar con estas explicaciones y que ustedes les saquen provecho me despido con la siguiente reflexión los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada feliz resto de la noche muchas gracias About y by 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 by